El diablo se escondía En las esquinas de la habitación Creía además porque dijeron las maestras miopes Que el sol no se veía de frente Y yo me creí porque dijeron Que la vida no existía en la muerte No, no quiero ser una sombra en el suelo Quiero verme reflejado, transparente En los espacios y los cielos A la orilla de tus senos Colgado como cuadro en las paredes de tu vientre Perdido en tus paisajes Creí cuando dijeron que otros mundos no vivían Y todo era lo que ves Pensé que tu sonrisa era inagotable Como el agua hasta que casi se fue Quería siempre más, siempre lo siguiente Y lo que tuve lo olvidé Creí que lo que amaba era ese tu carne Pero descubrí tu ser No quiero ser una sombra en el suelo Quiero verme reflejado, transparente En los espacios y los cielos A la orilla de tus senos Colgado como cuadro en las paredes de tu vientre Vagando en tus rodillas Ah, 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 ah Oh, 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 oh No, no quiero ser una sombra en el suelo Quiero verme reflejado, transparente En los espacios y los cielos, a la orilla de tus celos Colgado como fuego en las paredes de tu vientre Pagando en tus rodillas, creciendo por tus labios Llegar al cenit pasional Y estallar al universo en sangre y energía Soy el cenit pasional Estallando entre tus piernas, creciendo por tus labios Llegando al punto máximo de comunión De comunión Estallando entre tus piernas Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video!